Hola, buen día. Hoy estamos jueves 24 de septiembre y les voy a compartir el resumen de la clase de hoy. Hoy empezamos con la materia de conocimiento del medio y hoy trabajamos, bueno, seguimos trabajando con el tema de soy una persona única, ¿sí? Y hoy vamos a cerrar y vamos a concluir este tema y vamos a integrar nuestros aprendizajes. En casita ayer les dejé que tenían que elaborar su silueta en un papel bond y traer unos recortes para que podamos trabajar en clase. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? Nos guiamos del libro C, conocimiento del medio, en la página 28. Y primero, ya que tenemos nuestra silueta en el papel bond, lo primero que hicimos fue dibujar nuestros rasgos físicos dentro de la silueta. Después, los recortes los pegamos alrededor de mi silueta porque estamos representando los gustos que tenemos. ¿Qué me gusta comer? ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gusta vestirme? ¿Dónde me gusta ir a pasear? Entonces, todos los recortes van alrededor de la silueta y dentro van los rasgos físicos. ¿Por qué hicimos esta actividad? Porque hoy recalcamos, ¿verdad? Que nuestros gustos, nuestros rasgos físicos y nuestros sentimientos nos hacen ser unas personas únicas. En nuestra clase de español, hoy hablamos acerca de las reglas de lugares públicos. Estuvimos platicando y vemos que las reglas son normas que nos ayudan a convivir para que todos nosotros podamos tener una convivencia sana en el lugar o la actividad que estemos realizando. Hoy aprendimos que también cuando nosotros vamos a lugares públicos, ¿qué es un lugar público? Un lugar público es un espacio donde todas las personas pueden entrar. Por ejemplo, el parque, un parque es un lugar público. Una cancha también es un lugar público porque es ese espacio donde cualquier persona puede ir y pasar un rato agradable en ese lugar. Hoy estuvimos hablando de las reglas que tenemos que respetar cuando nosotros acudimos a esos lugares. Y para eso contestamos la página 40 y 41 de nuestro libro Guía en la materia de español. Aquí tú tienes que ir seleccionando cuáles son las reglas que se tienen que respetar para que podamos tener una convivencia sana al lugar que estemos visitando, ya sea la casa, la calle o un museo. Te invito a que lo practiques y puedas repasar en casa cuáles son estas reglas. En nuestra clase de socio emocional, hoy hablamos acerca de las emociones. ¿Cuáles son las emociones que podemos sentir? Alegría, tristeza, enojo, podemos estar nerviosos. De diferentes emociones podemos sentir. Para eso estuvimos practicando y leyendo la página 128 y 129 de nuestro libro Guía. Aquí nos dan dos actividades que tenemos que realizar. La primera es una actividad donde nosotros estamos tranquilos y la segunda actividad donde nosotros tenemos que hacer diversas actividades. Entonces el libro te va preguntando cómo te sentiste al llevar a cabo la primera actividad y cómo te sentiste al llevar a cabo la segunda actividad. En todas las situaciones que vivimos diariamente podemos ver que las emociones son parte de nosotros. En algún momento podemos estar felices, en algún otro momento podemos estar tristes, molestos, nerviosos o ansiosos. ¿Por qué? Porque las emociones son parte de una persona. En nuestra clase de matemáticas hoy seguimos trabajando con las colecciones y hoy vimos el tema de juntar y agregar. Sabemos que al juntar dos colecciones y juntamos los elementos, mi colección entonces queda más grande. Si yo tengo una colección de tres plumones y tengo otra colección de dos plumones, al juntar y agregarle estos dos plumones a mi colección de tres, ahora tengo una colección más grande porque tengo una colección de cinco plumones. Este fue el tema que estuvimos abarcando hoy y puedes practicarlo en la página 86 de tu libro guía, donde estuvimos juntando canicas, juntando cerezas, juntando lazos y formando colecciones más grandes. Si quieres seguir practicando, también en clase hicimos un juego. Tú debes de tener estos números que es parte del recortable número uno del libro CER. Ya hemos trabajado antes con esto. ¿Qué juego hicimos? Hicimos el juego de agregar hasta el quince, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía, si tengo seis fichas, ¿sí? Si tengo una ficha con seis puntos, ¿cuántos me hacen falta para llegar a quince? Entonces tú tienes que buscar la ficha que complementa al número seis para llegar a quince. ¿Dónde están las instrucciones de este juego? Están en la página de la página 38 de nuestro libro CER de matemáticas. Lo puedes buscar y jugar con mamá, papá o cualquier persona que te ayude en casita. Recuérdalo, formar colecciones del uno al quince. Es una manera muy práctica y muy divertida de jugar y juntar las colecciones para obtener otras más grandes. Como tarea de casa, dejé dos. La primera es practicar en conocimiento del medio libro C, página 29. Y aquí vas a ir palomeando de acuerdo a los aprendizajes que hayas adquirido. Te pido que seas sincero y si realmente aprendiste el tema, vas a ir palomeando en sí. Si sientes que te falta practicar, entonces vas a poner no. La segunda tarea que dejé es para seguir practicando las colecciones de agregar y juntar. Y vas a trabajar en el libro de detectives matemáticos, página 16. Donde tienes que ir coloreando el número de gelatinas que formes en tu colección más grande. Lo mismo con las personas y en el problema de abajito. Te invito a que hagas la tarea de casita y nos vemos mañana.